Los miembros del PLD, muerto el profesor Juan Bosch, cambiaron la estructura y más que cambiar la estructura, hicieron de su partido una guarida de ladrones. Lo que Juan Bosch produjo no fue más que una manada de delincuentes. En efecto, Don Juan, 1909-2001, abandonó el Partido Revolucionario Dominicano PRD a finales de 1973 para fundar el Partido de la Liberación Dominicana, convencido de que el viejo Partido Blanco había cumplido su misión histórica y hacía falta una nueva organización para completar la obra de Juan Pablo Duarte y los trinitarios que él tanto admiró. Es decir, alcanzar la soberanía, la justicia social, disminuir la pobreza y sobre todo combatir la corrupción, cosa que no hizo ni Leónel Fernández ni Danilo Medina y que ya era un lastre que se traía con el gobierno de Salvador Jorge Blanco, de Hipólito Mejía y incluso del propio Jacobo Maglutasar, aunque Jacobo fue un gobierno efímero de apenas 54 días. El ex presidente Leónel Fernández y el senador Félix Bautista, pos el PLD se fortalecieron denunciando y condenando la corrupción en el Estado, en los gobiernos del Partido Reformista y del PRD. En el gobierno de Antonio Guzmán, 1978-1982, y en el de Salvador Jorge Blanco, 1982-1986, el PLD, liderado por Juan Bosch, publicó ediciones especiales de su periódico Vanguardia del Pueblo bajo el título de Álbum de la Corrupción 1 y 2. En esas publicaciones se denunciaba más que nada el ascenso económico y social de los funcionarios del PRD que habían cambiado sus vehículos, sus hábitos de consumo, su forma de vestir, su lugar de vivienda. Cuando el PLD llegó al poder en 1996, con Leónel Fernández, candidato presidencial, basó su campaña en la promesa de eliminar la corrupción, cosa que no aconteció en los días que siguieron hasta el día de hoy. Sin embargo, con el paso de los años, la corrupción en Dominicana se ha convertido en la principal piedra de escándalo del PLD. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana PLD, varios de sus altos dirigentes, han sido denunciados o sometidos a la justicia, acusados de delitos que atentan contra el Estado Dominicano, siendo señalados como presuntos traficantes de influencias e enriquecimiento ilícito. Si bien, muy pocos han sido procesados por corrupción, a muchos casos notables de funcionarios y dirigentes del PLD que no pueden explicar con claridad el origen de sus fortunas ni el crecimiento astronómico de sus patrimonios, sobre todo, cuando apenas tenían cómo ganarse el pan cuando llegaron a la administración del Estado. El primer gran escándalo de corrupción del PLD en el poder fue el relativo al Plan Eventual Mínimo de Empleo, PEME, por el cual varios funcionarios pledeístas fueron acusados de malversar más de mil millones de pesos. Por este caso, fueron acusados Diandino Peña, Aibajo N.G. Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Inchaustegui, entre otros. El caso, sometido a la justicia durante el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, se extendió hasta que el PLD regresó al poder en el 2004. El gobierno se desinteresó del expediente y los pocos condenados fueron indultados. Otro funcionario acusado a raíz de la primera gestión del gobierno del PLD fue el ingeniero Félix Bautista, a quien se sometió a la justicia por la supuesta sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo en San Juan de la Maguana. Fue descargado en los tribunales con el regreso del PLD al poder en el 2004 se produjeron los peores escándalos de corrupción. La lista de los escándalos la encabeza Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, exdirector de INAPA y exadministro de Obras Públicas y en la actualidad uno de los principales acusados del caso de la corrupción Odebrecht, pero que ha sido vinculado a varios casos de corrupción en distintos períodos gubernamentales. El exministro de Obras Públicas Víctor Rúa en el 2014 Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia acusado de actos de corrupción y lavado de activos durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Obras Públicas. Sin embargo, la cuarta sala penal del Distrito Nacional ordenó el archivo definitivo de las querellas penales en su contra. El magistrado acogió la petición del exfuncionario de declarar la nulidad de la investigación que durante 18 meses llevó a cabo la fiscal del Distrito Nacional Jenny Bernice Reynoso. Tras hacerse pública la sentencia Reynoso escribió en su cuenta de Twitter 18 meses de investigación cientos de evidencias pero está prohibido judicialmente perseguir la corrupción. Esa es una muestra de cómo ya venían las cosas dentro del partido del PLD y la corrupción más la impunidad que son tareas pendientes para el nuevo gobierno que ha de comenzar el próximo 16 de agosto. En el caso Odebrecht Díaz Rúa está acusado de lavar más de 35 mil millones de pesos monto que supera seis veces el monto que la empresa confesó pagara a políticos dominicanos por la concesión de jugosos contratos de obras públicas. Fue a partir del segundo gobierno de Leonel Fernández 2004-2008 cuando los peledeístas empezaron a aparecer en reportes nacionales e internacionales en materia de corrupción y a sacar malas notas en transparencia. El senador Félix Bautista quien desconoce para esa fecha el valor de su fortuna fue acusado de desaparecer 6 mil 500 millones de pesos del caso Sunt Land 130 millones de dólares contratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guaz caso que nunca tuvo consecuencias. Según denunciaron en ese momento abogados del Partido Revolucionario Dominicano hay más de 50 folios de documentos que prueban que el senador Félix Bautista se apropió de manera ilegal de 112 millones de dólares de los 130 contratados por el gobierno y la empresa Sunland sin la aprobación del Congreso Nacional pero este como otros casos fue un intento fallido de llevar a la cárcel a los corruptos puesto que el caso fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia considerando que el PRD no podía constituirse en parte para reclamar a la justicia el hecho años después sobre esa decisión el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa afirmó que la sentencia del caso Sunland en el 2008 fue una decisión política que marcó negativamente la trayectoria de los jueces que habían sido designados en 1997 1997 Vicent de Justicia ¡Gracias!